Sobre esas reacciones ya nos trasladamos hasta Rocío Pereira de Acosta, quien habló con políticos de distintas nucleaciones. En particular en filas de la ANR hay posturas diversas, Rocío. Para el presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez, el retorno de Mario Abdo Benítez no representa un peligro para Honor Colorado. De acuerdo a lo que opina el líder cartista, el expresidente de la República tiene un altísimo nivel de rechazo de la población. Un número que supera de lejos a la cantidad de gente que podría apoyarlo eventualmente. Escuchen la opinión del presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez. Celebro que sea él el que reingresa en la política. ¿El por qué? Por el alto rechazo que tiene. Entonces, eso basta contratarle hasta a Tiesnip y saldrá con rechazo. Entonces, por ese lado celebro. Porque siempre hay, es como una especie de Efraín dentro del partido de Colorado. Entonces, por ese lado veo positivo. Ya no puede ser presidente de la República, ya no puede ser senador activo. Y creo que tiene un yacaré enorme en su bolsillo, pero sí tiene la milanesa para toda la vida. Por la forma en que se enriquecieron sus empresas durante su gobierno, ¿usted cree que hay méritos para que Mario Abdo termine preso algún día? Yo creo que la Fiscalía debe investigar eso. No quiero preopinar. Venir a dar recetas de cómo se va a gobernar precisamente el que dividió en feudos los ministerios. Entonces, creo que está entrando mal. Dice que el cartismo le tiene aprisionado al presidente de la República, Santiago Peña, y lo fuerzan a tomar decisiones que dejan mal parado a su gobierno. Se refería, por ejemplo, al comunicado de la Cancillería sobre Tabeza y también a tener que respaldar la pérdida de investidura de Katia González, que él señalaba como inconstitucional. O sea que su discurso cambió cuando en su periodo se echaron prácticamente siete legisladores. El expresidente está traumado con Tabeza. Nosotros no estamos traumados. Y Paraguay es un país libre, soberano e independiente. Y se va a plantar contra la primera potencia mundial, contra la segunda, contra la tercera, contra Argentina, contra Brasil. Basilio Bachín Núñez, entonces, del oficialismo cartista. Y en el otro sector del Partido Colorado, en la disidencia, ¿qué opinan, Rocío? Ven con esperanza el retorno de Mario Abdo Benítez. Consideran que puede ser un actor aglutinador de las distintas fuerzas que no concuerdan con el cartismo y que puede de alguna forma contribuir a reparar todos los atropellos cometidos por este sector del Partido Colorado, restableciendo la democracia en el Paraguay, de acuerdo a lo que señala. La escuchamos a la senadora Blanca Ovelar. Que vuelva al escenario político, informativa, militar, me parece a mí más oficioso para la democracia. ¿Usted cree que existe un retroceso? Él citaba, por ejemplo, el caso de Katia González y la expulsión del Senado. Sí, yo desde un primer momento he manifestado mi posición absolutamente en contra de esa expulsión, que fue arbitraria, que fue realmente inconstitucional. No puede ser que el Senado de la Nación, en la última sesión del año, establezca una norma y antes de empezar el año, en una sesión extraordinaria, antes de empezar el periodo, se reúna para violar esa norma. Realmente eso fue grotesco. Mario Audo Benítez ha demostrado en el ejercicio del poder una cultura absolutamente amplia, abierta, tolerante y democrática. ¿Está dispuesto a sumarse entonces a este proyecto? Él ha sido democrático siempre. Nosotros siempre estuvimos en esa línea. No vamos a cambiar de dirección. Tiene un alto nivel de rechazo, decía Basilio Núñez, que eso traería beneficios a honor colorado. Y la lectura se hace desde... la construcción se hace desde el interés de cada sector. Pero hay cuestiones objetivas que son innegables y yo creo que hay que entrar nomás en las redes, incluso de la repercusión de la presencia ayer para ver otra perspectiva a ese punto. Y en la Cámara de Diputados también hay repercusiones en relación al regreso a la arena política del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez. No descartan la posibilidad de trabajar en un frente común. Sobre esto ya nos cuenta más Emilce Aponte. Hola, Emi. Buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, Menzi. Saludos a la audiencia. En la Cámara de Diputados, donde todos saben que el oficialismo colorado mantiene el control de la Cámara en la aprobación sistemática de los proyectos de leyes, que no escucha la voz crítica, al menos porque no cuentan con esa mayoría, consideran saludable y oportuna la reaparición de Abdo Benítez, en esa suerte por reagrupar a la disidencia colorada y la posibilidad de abrir un frente que aglutine a sectores que buscan el contrapeso en el Congreso. Y que bien sabemos que el Congreso es la fusión de fuerzas de representación parlamentaria de los partidos políticos, en donde si bien el oficialismo mantiene la mayoría, también interpreta que uno de los pilares de la democracia es la voz crítica y pluralista. Bajo esos términos decía esta mañana el diputado Roberto González de la posibilidad de articular un frente democrático ante situaciones como lo que consideran ellos del retroceso democrático por los sistemáticos antecedentes que se han dado, de la limitación y copamiento de un partido que si bien ganó en las compulsas electorales, finalmente no encuentra ese equilibrio de fuerzas en el Congreso al no dar participación a todos los sectores políticos. Roberto González decía que el unicato, la concentración de poder, deteriora el sistema democrático. Escuchemos. La disidencia, ya sea dentro de un mismo partido o a nivel nacional, la disidencia seria, responsable, es una garantía para el sistema democrático. Porque el unicato, el acaparamiento del poder, la concentración del poder, degenera el sistema democrático, le hace perder la esencia, la naturaleza política. Entonces, como una suerte de contrapeso, es muy importante la aparición de Marito. Claro, no es el único que puede hacer ese papel, pero está visto de que, si bien de nuestra mano nos ha caído la antorcha de los principios y valores de nuestro movimiento que venimos enarbolando en algún caso desde el 2015.